Y vamos en vivo con Itzel Cruz, reportera de NMAS, y la información más reciente precisamente de la búsqueda de la joven Leslie Martínez Colín, un caso al que le hemos estado dando seguimiento aquí en foro. Querida Itzel, te escuchamos. Gracias querida Mariana, buenas tardes. A las 5 de la tarde, con 49 minutos, se dio por concluida la búsqueda del día de hoy en los límites del estado de Morelos y la ciudad de México. En dos puntos específicamente se ha concentrado esta búsqueda, el municipio de Jocutla, donde está el lago de Tequesquitengo, y también el municipio donde nos encontramos en estos momentos, Tres Marías Límites con Huitzilac. Lamentablemente no hubo un indicio que encontraran estos elementos que mencionabas que participaron. Este fue el punto de reunión, alrededor de las 9 de la mañana, llegaron aquí las unidades de la Guardia Nacional, del mando único de la Policía de Morelos, también los elementos de la Fiscalía Capitalina y de la Fiscalía de Morelos, y por supuesto la familia de Leslie Martínez Colín, de 30 años. 12 días desaparecida. En las imágenes de Edgar Silva podemos ver a la familia que desde el momento en el que se percatan de la no localización, de la desaparición de esta joven, han estado al pie del cañón, sin comer, caminando en las calles, buscando el apoyo de las autoridades para dar con el paradero de esta joven. Concluimos con estos testimonios que muy amablemente Mariana nos ha dado la familia en estos momentos de angustia, de incertidumbre, con la señora Gabriela Colín, ella es la madre de Leslie. Señora Gabriela, fueron muchas horas de búsqueda, conforme con el trabajo de las autoridades, este trabajo coordinado que realizaron este viernes. Sí, buenas tardes. Pues sí, hasta el momento sí me han estado apoyando. Pero pues yo tengo la desesperación de no encontrar a mi niña. Yo quiero encontrar a mi niña. Quiero ser como esté, que me diga su mamá de este tipo que dónde me la dejó. Es lo único que quiero saber. En unos momentos más van a dirigirse a la Fiscalía Capitalina, porque otra vez dio información, esta mujer dio un nuevo testimonio. Hace una semana fue la primera vez que declaró, dio estas declaraciones de las que ustedes se enteran el día martes, y nuevamente van a dirigirse el día de hoy, en unos momentos más a la Fiscalía de las personas desaparecidas. Sí, acaban de hablarle, de decirle a mi hijo que la señora ya dio otra vez otra declaración y me voy a dirigir hacia allá, a la Fiscalía de la Ciudad de México. Muchas gracias, señora Gabriela. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Gustavo. Pues le agradecemos mucho a la familia que nos haya permitido acompañarlos en esta búsqueda de muchísimas horas. Mariana, son momentos muy angustiantes, muy tristes. Esta familia estuvo caminando varios kilómetros bajo el sol. En estos momentos está lloviendo aquí en el estado de Morelos, tenemos 17 grados. Fue una lluvia amable, porque comenzó a llover más fuerte cuando concluyó justamente esta búsqueda, pero de todas maneras, hasta el momento no se sabe dónde está Lesslie Martínez Colín. Mañana, a las 10 de la mañana, en la Estela de Luz, allá en Paseo de la Reforma, están convocando a una caminata pacífica, que va a partir desde esa zona hasta el Monumento a la Madre, para alzar la voz por Lesslie y por todas las mujeres violentadas en nuestro país. Lamentablemente, lamentablemente, quería Itzel, el dolor de una familia que está buscando a su hija, pues víctima de la violencia de género en nuestro país. Vamos a estar dándole seguimiento a este caso. Ahí están las imágenes de esta joven, Lesslie Martínez Colín, buscada, pues desde luego por sus familiares, también por las autoridades, y también de la caminata que se llevará a cabo el día de mañana. Itzel, para alzar la voz, ni una más. Muchas gracias por el reporte. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Mariana. Gracias.